Pasando de un aspecto un poquito más de nuestra boca de tu lugar aquí en el Parlamento, me quiero atender a parte de refinanciamiento de Edebe de País Arruba y también pagamiento de Edebe con nuestra trabaja durante la pandemia. De manera que el gobierno ha anunciado recientemente, en el día de la noche, el día de la noche, el día de la noche y el día de la noche, el día de la noche y el día de la noche, el día de la noche, el día de la noche, el día de la noche y el día de la noche, mi educación, el día de la noche y el día de la noche, se supone de las cosas que vive aqui en cada noche, pero el día de la noche está aquí y el día de la noche, se crea un dólar deército de 9 100,6 millones de flor en el año, 9 100,6 millones de flor en el día de la noche, nos afía algo más que 500 millones para nos pular a pagar, deben de madurar, deben de nos financiar. Nos tenemos dos años y medio, gobierno con gobierno, y en un dado momento a nosotros como Parlamento, también está dentro de la luz, una vez nos tratamos con el RUKRAFT, con los cinco papas de Bacón también pago, y más que el gobierno de Holanda, que nos tratamos de supervisión, o que nos controla con el gobierno, entre otros gobiernos de Aruba, se complica bastante con las condiciones de stipula. Pero lo que sí, nosotros no tenemos que papar, que es muy remarcable, las condiciones de las que nos tenemos que pagar y deben de aquí. De manera más que casi 1.500 millones de flores, y nos notan papiando de dentro de cuánto tiempo nos meten en el DBA aquí pagar, qué interés nos tienen que pagar, pero más que los turcos. Como es un hobby remarcable, que Holanda en ningún momento quiera en el papel, y va a... Tres palabras, Miami. ¿Cuál es el dinero? Sé que me conan parcialmente, nos parte de debajo del DBA aquí, que nos escucha un hobby de la Unión Europea, que nos ayudan a Griekenlanda, Spanía, etcétera, nos atendan a esa etapa de la dirección de nuestro país. Y de tres, me interesa que en octubre nos tenemos que pagar. Cuando nos tenemos un lanzpaceto, nos tenemos que pagar, nos piden a un plan de longa termina. Plan de futuro a base de términos largos. ¿Cuál nos puede planear en nuestro futuro si no tenemos claridad? Claridad, arriba un DBA gigantesco con nuestro país, arriba nuestra cabeza y con nosotros que nos paga. Nos que paga más que claro, nos quiere estar de una manera razonable, teniendo en cuenta que la situación financiera es verdadera de nuestro país, y sin ninguna autoridad de entre otros parlamentos.